2018, año nuevo, rostro nuevo y después de todas las inclemencias por la que pasan nuestros rostros en una ciudad como esta, la contaminación, el frío, encima el maquillaje, las cámaras, las luces de televisión, yo tuve que venir aquí con mi doctor Irán Vilches que me va a poner, ¿cómo se llama lo que me vas a hacer? Te voy a hacer una terapia de inducción de colágeno con anopor, turbo roller, así se llama el tratamiento. Suena muy pro, pero ¿cómo lo voy a notar en mi piel? Vas a notar mayor luminosidad, vas a notar que el poro se afina, que la piel se ve mucho más linda, se ve mucho más parejo el tono del rostro y vas a ver que vas a tener un rostro mucho más luminoso, eso es lo que va a pasar. Vamos a ver qué tal soy de paciente, ¡comenzamos! Yo me veo horrenda, así que él va a hablar. Hola. ¿Qué me hiciste? Ahorita le acabamos de hacer a Odalis un peeling con ácido ferúlico, que va a ayudar a unificar el tono del rostro, va a ayudar a eliminar las manchas, va a ayudar a prevenir arrugas y nos va a aportar muchos antioxidantes. Son microagujas, unas agujas lineales y las vamos pasando por toda la cara, entonces en lugar de inyectar, estamos haciendo una regeneración en toda la piel. Pero no se siente como agujas, se siente como si fuera una esponjita para exfoliar y ya. ¡Gracias!